Disfruto el poder verte aunque no sea conmiga Lo nuestro es algo aparte y la cama fue testigo de toda esa noche De todos esos gemidos todavía escucho tu voz cerquita de mi oído Más elegante vive gente pero no he movido Sigo de tan... Lo perdido ya me he explotao Pero la dejo en ley Mi letra siempre tiene tu nombre y apellido baby Ando con mi mamá, tú tienes la culpa Llevo años pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Pero si me llamas le llego volando en el mercedes Voy capsuleando y cuando no estás te sigo imaginando Sin ropa en el cuarto Mi nombre gritando y si me llamas le llego volando en la mercedes Voy capsuleando y cuando no estás te sigo imaginando Y si me llamas le caigo en el BMW Pa terminalo que a la mitad deje en la... Una serie pero no pegue Y aunque me aleje sigo viendo tu cara cuando a otra se la ponga si todavía tengo tu golpe Pero del fondo ando sin salvar la vida Ando en los gondos yo siento tu latido aunque me quede sordo Dime tú como ves que sana este dolor Si ya la ves la sabana pero siguen con tu dolor Y yo solo pido sentir de nuevo tu calor Ya probé una cuanta pero otra ni en tu sabor Así que si me llamas le llego volando Todo es mejor Si ignora lo que andan comentando Y cuando no estás te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre es Rizanda Mi nombre es Rizanda Gracias por ver el video